Emprededores, ¿sabías que la SUNAT ha publicado el procedimiento para la inscripción de oficio en el RUC? En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la resolución de superintendencia 220-2023 de la SUNAT. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega y lo primero que quiero indicarles es que ustedes pueden verificar esta información en el diario El Peruano. Así que vamos a analizar esta resolución de superintendencia que primero menciona el decreto legislativo número 1524. ¿Y qué nos dice este decreto legislativo? Que si ofertas, productos o servicios a través de plataformas digitales, redes sociales, páginas web, te encuentras obligado a colocar tu número de RUC y tu razón social. Además, esta resolución de superintendencia nos señala también el decreto legislativo número 943, que es la Ley de Registro Único de Contribuyentes. Así que vamos a analizar el artículo número 7 que habla de la inscripción de oficio en el RUC, donde en el inciso 1 que nos detalla, habla que la SUNAT va a realizar un acto administrativo donde se va a detallar la situación que sustenta la obligación de inscribirse en el RUC y la infracción que se configura por el incumplimiento y aquí me detengo. Sé que ustedes usuarios dirán, Magali, ¿cómo la SUNAT? Vas a ver si me encuentro o no, me encuentro obligado. Así que te muestro cómo. Lo primero, nosotros como usuarios, al momento de utilizar plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, nosotros dejamos nuestra huella digital. Magali, ¿qué es nuestra huella digital? Es la actividad que nosotros realizamos como usuarios dentro de estas plataformas digitales y sin ir muy lejos, en este momento te estoy mostrando el Marketplace de Facebook, donde nosotros podemos encontrar diversos usuarios que ofertan productos o servicios y que la SUNAT monitorea para determinar si estos usuarios, estos vendedores, cuentan o no cuentan con RUC. De esa manera, la SUNAT, a través del acto administrativo, va a mostrar las pruebas reunidas, recabadas para que puedan determinar si como usuario te encuentras o no te encuentras obligado a inscribirte a RUC. Lo segundo, para los usuarios que compran en plataformas digitales como AliExpress, como eBay, como Wish, como DSGate, por mencionarles solo algunas, Magali, ¿cómo la SUNAT vas a ver la cantidad de compras y cuántas compras vengo realizando en el año? Muy sencillo. Si utilizas el Correo Nacional del Perú, tenemos todo lo que es el DEP, que es la Declaración de Envíos Postales. Entonces, dentro de todo lo que son la Declaración de Envíos Postales, nosotros podemos verificar la cantidad de compras que ustedes vienen realizando, miren, la cantidad de compras que ustedes vienen realizando, la cantidad de productos que ustedes vienen comprando y también la cantidad de compras que ustedes están realizando al año. ¿Qué significa eso? Hubo un usuario que me escribió, yo realizo la compra de tres celulares al mes y la SUNAT no me pide RUC ni nada por el estilo, no tengo ningún problema. Tres celulares al mes, ¿qué implican? 36 celulares al año. La SUNAT cuenta con la base presunta para determinar que este usuario compra todos estos equipos para vender y para comercializarlos, por lo cual dentro de su acto administrativo va a detallar toda la información que va a sustentar la obligación de este usuario de inscribirse al RUC. Entonces, recuerden por favor esta información y no solo eso, sino que dentro de todo lo que es el Decreto Legislativo número 1524, nos señala en el artículo 2 la inscripción al Registro Único de Contribuyentes que por los actos o operaciones que realicen, por el tipo, cantidad o valor de los bienes de su propiedad o por el tipo o valor de los servicios que consuman, la SUNAT considere necesaria su incorporación al registro. Así que con eso les digo, para los usuarios que quieren utilizar el RUC de otras personas simplemente no lo realicen porque recuerden que la SUNAT va a publicar una relación de usuarios que van a estar obligados a inscribirse al RUC y las personas que realmente no están utilizando su RUC para todo lo que es la venta de productos o servicios van a poder presentar sus descargos. Para lo cual voy al punto número 2. Magali, he podido verificar en la lista que ha aparecido mi nombre, que ha aparecido mi número de RUC, pero yo no lo utilizo. Tal vez otra persona la ha estado utilizando. Recuerda que tienes 10 días desde la notificación para que puedas presentar tus descargos. ¿Y dónde puedes presentar esos descargos? A través de centros de servicios de contribuyente o a través de la mesa de parte virtual de la SUNAT. Entonces recuerda ahora todas las pautas y recomendaciones que te estoy brindando para que evites tener algún problema con la SUNAT y tengas en cuenta que debes poner en regla toda tu información, todo tu emprendimiento, todas las cosas que estás vendiendo o ofertando por internet. Así que espero que esta información te sea de ayuda. Gracias. 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 Gracias.